Hola, estamos aquí en Santa Fe, solo que nuestros primos nos trajeron a un lococito, creo que así se llama el río, pero tiene otro nombre este lugar, verdad, se trata de este lugar donde estamos, pero es el río Cos, verdad, aquí ya estamos todos, ahí están mis primos, aquí estamos ya viendo este paisaje, les voy a enfocar bien, pero primero les vamos a dejar las palabras a mi hermana. Hola, estamos con otro video, ahorita estamos grabando acá en Santa Fe, verdad, es el río Cositos, río Cositos, Santa Fe, Caballol Blanco, venimos a ver a nuestros primos, acá andamos paseando con ellos, y también aprovechamos a enseñarles este lugar bien bonito, ahí, nos retiramos un poquito, verdad, porque nos da un poquito de miedo con esto de la pandemia, pero estamos grabando. Pero está algo libre, está libre, pura familia está aquí. Estamos algo lejitos, solo nosotros estamos aquí, que somos familia, y mi hermana les va a enseñar un poquito de lo que se mira aquí bien bonito. Sí, bien bonito, porque así como hay sol allá, aquí hay bastante sombra, y corre el aire. Está caliente, está caliente el sol, dijo, pero el aire nos ayuda. Y aquí donde estamos hay sombra, aquí nos ayuda bastante, verdad, a estar aquí en este lugar fresco. Sí. ¿Alguien les va a enseñar todo lo que es acá? Les voy a enseñar un tantito, dijo el viejito. De ahí hay una canoa, no sé cómo le llaman a eso, cobran cinco quetzales, dice, por un tour aquí mismo, solo que de apenas viajar así por los niños, pues sí, está hondo, está demasiado hondo, dice que no se encuentra nada, no sé tocar, pues. Este está grande. Ay, ay. Aquí sí. Muy bien. Muy bien. Aquí hay siembras de plátano, y esa máquina está ahí jalando el agua, es bomba. Es para regar, ¿verdad? Hay riego. Así como puede ver. Vamos a ver aquí. Santiago está con Kelly, ¿por qué? Santiago. Miren cómo tiene los cachetitos. ¿Ahí está sentado? Sí, ya venga, me lo veo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Qué hondo, está aquí, dice. Sí, ahí hay. Sí, dice. Ahí está el parqueo. Ahí está el parqueo, vean. Ahí están, ahí están unos disfrutando. Ahí está abajo. Están al otro lado, puede hacer que lleguen hasta allá abajo. Aquí está bonito, ahí donde están los carros. Ahí sombra, ¿verdad? Se paga donde está entrada. Pero no en la entrada, sino que parqueo nada más. Qué calidad. Qué aire que corre aquí, está bien preso. ¿Cómo corre aire aquí, verdad? Sí, bastante. Ah, pero está rico. Está bien rico y está bien bonito. Ya les contó que allá pueden subir. Sí, sí, sí. ¿Tan tours? ¿Tan tours? Ay, cómo dar vueltas por ahí. Solo que las bendiciones quieren cuidado. El agua estará helada, me imagino. Sí, está muy becasita helada. Ay, sí. Aquí estamos caminando, en la naturaleza. Ella me está alcanzando, porque, déjame. Allá va Pablito, Pablo. Por aquí va Pablito, mira, mami. Aquí está más alto. Estamos en una parte más alta, todavía. Ajá, más alta. Más alta está ese lugar. Lo más curioso, que todos están así con el teléfono. Para que darnos un recuerdo. Estamos aprovechando a disfrutar esta vista. Sí, porque no es de todos los días. Exacto, no es de todos los días. Miren, mami, ¿es plata o barato lo que está arriba? No, yo digo que es, este... Bastante mata se ve. ¿Platanera? Platanera. Vamos a acercar un poquito. Allá. ¡Mano! Ya eso, jala el agua. Para riego, ¿verdad? Así como hay calor, así también, este... Como el sol está muy fuerte, entonces el aire, este, ayuda a refrescar bastante. Está bien rico por acá. Y estoy aquí. Riego Alto, así ya la familia está allá. Allá, allá abajo y aquí, ¿verdad? Aquí está pura familia. Allá al otro lado sí son otros familiares, ¿verdad? Esperando a que a ustedes les guste lo que nosotros les estamos enseñando, ¿verdad? Es un lugar muy bonito. Yo no había venido, pues ya venimos a conocer. Ya que está aquí nuestra hermana Anakely con nosotros. ¡Oh, vale! Ahí va Francisco, ¿dónde? Ah, ya te perdí. ¡Hola! ¡Hola! Ahí va Tino y mi primo. ¡No hay miedo! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Dios! ¡No! ¡Da miedo! ¡No! ¡Francisco, qué peda! ¡No hay miedo! Muy bien. Ya nos despedimos de este video. Solo que el aire nos lleva el cabello, la cabellera. Diga que no tenemos peluca, tenemos pelones. Muy bien. Ay, ya estamos por finalizado este pequeño video. Solo que hay mucho aire, no nos deja la cabellera tranquila. Ajá. Pues. Esperando va que les haya gustado este video. Memi ya enfocó ahí. Ajá. Como se ve todo eso. Está muy bonito y a ver qué otra cosita seguimos grabando. Sí. Ajá. Para que ustedes se sientan felices y a gustos de son. Ajá. Los lugares de acá. Ajá. Así como nosotros vamos conociendo así nosotros personalmente, ustedes pueden conocerlo, ¿verdad? Así es. A través de nuestros videos, nosotros estamos subiendo. Nos veremos en otro video si vemos otras cosas, ¿verdad? Para enseñarles. Sí. Primero Dios, en otro video vamos a ver qué hacemos con él. Muy bien. Entonces, en un próximo video. En un próximo video nos miramos. Primero Dios y saluditos a todos. Saludos a mi mamá, a David y disfruten mucho, ¿verdad? Sí. Todos los días, todos los días, todos disfruten su día y con la bendición de Dios pues a seguir adelante. La verdad que cada día que nosotros abrimos los ojos, el día no es igual y jamás vuelve a ser igual. Jamás cierto. Así que disfrutemos los días como que fuera el último día. Sí. Muy bien. Así a disfrutar. Así como estamos disfrutando. Nos vemos en otro nuevo video.